Quiero cantarte a vos un nombre de ánimo Voy a gritar tu nombre en esta canción Encontré mi canto, llorna mi mano Siempre te enseño adentro a mi corazón Y ya estás, escucho más Respire y plato en las banderas Y es así, mi país La veo en algo a tu bandera Quiero cantarte a vos que el cante ha sido ¿Qué hiciste de mi tierra un lugar mejor? Bajo tu patrón palo se siente unido Y en el centro mirar hasta la luz Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así, mi país La veo en algo a tu bandera Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y ya estás, sí, en mi país La veo en algo a tu bandera